anteriormente en la vuelta me dejen, acá ando la vara vos en serio estás saliendo con alguien y por eso le rola maceta yo no sé ni qué es pero un marihuana que no sabe enrolar es como un mae que ande con una guila de estas y no le chupa el gato que si huevón mae la mata se puede fumar yo la enrole y todo ay pero quien aprendió a rolar venga en serio mae o deme el contacto a sus madas por aquí por la U ¿quienes empanada y arepa? te atrapé tontonequín pero no entiendo como un viejito a ver jovencito dígame, dígame dónde está la mata ¿dónde está la mata? dígame, ¿dónde está la mata? y su nieto, ¿cómo fue que dijiste? no, es una vagina desde que nació ¿cómo se llama este chiquito? Raulito ¿dónde le escondió? Raulito eso fue lo raro o nos dice dónde está o nos dejamos ese aparato ¿verdad negro? maestro, ahora no tiene minecraft ¿tiene o no tiene? lo que dice él Raulito 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 De tanta porquería Estoy cansado de tanta porquería De tanta mentira Tanta mentira Levantate, indigente Levantate, indigente Levantate, prostituta Levantate, prostituta ¡Datelas en agua, cincueputa! Ve Esos son los comentarios que tiene nuestra civilización ¡Cállate una vez! Que vienen a insultarnos, están bien Mandan vuelta ¿De qué? ¿Qué es lo que vinimos a comprar? ¿Quién los mandó acá? El Raulito ¿Verdad? Raulito Ay, ma, ¿ustedes están bien? Venga ¿Y la vuelta? Estoy cansado Dídele Me da miedo, Mari Ay, por favor Ya nos cagaste a la vuelta Eso es lo único que nos queda Así que no moleste Eso es lo de la mata, ¿verdad? ¿Y? ¿Qué tal? Nada para este mundo Aunque Aunque sí siento unas ganas incontrolables de tirarme encima y que nos volvamos locos Déjame abrir la puerta, nada más O sea, son dos minutos Pero... Tranquiles vacilando, pero... Está bueno saber que está la opción abierta Claro No, no, no está nada ¡Aló! Dame un toque Ma, a veces que no me cuadra hacer vuelta, huevón ¿Qué pasó, ma, eh? Ay... Queremos esa mata Pero es que yo no sé lo que me está hablando Ah, no sabe de qué le estoy hablando Y tampoco sabe que... Que esta es mariquita Abuelo, ¿que cuántas veces le he dicho que yo no soy playo? ¿Cómo que no soy playo? Nunca te he visto con una mujer En la vida te he visto con una mujer Y no me diga que usted tiene algo con él Con él Ay, muy bien Dale, ¿qué rolito tiene? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No sé, es su viaje ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Yo no sé, es su viaje No, 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 ya, ya, suficiente Ma, Raulito Ma, nena se fumó a la mata, madre ¿Cómo? Madre, sí, empalido en mi cuarto ¿Y cuál es su problema, madre? La mamá la dejó ahí No, 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 ella está bien Sí, sí, yo ahí para allá No, me niego rotundamente a que mi primera fantasía sea con usted y con Raúl ¡Lárguese! Eso sí, no me voy ¿Qué pasó? Yo rompo esta mierda La rompo, ¿ok? Dígame ¿Qué estaban haciendo cerca de mi casa? ¿Qué pasa? Qué huevo, Raulito Va, ¿por qué todo el mundo me sigue diciendo Raulito? La verdad es que yo que usted no salgo de su casa ¿Qué? De que su viaje es todo bueno No me la cambien usted y todo ¿Y yo qué? Un puro, Mari, en serio Pero entonces, ¿qué es la mata? La realidad total Digamos que a usted todos los problemas se le resuelven en el viaje Y el viaje es muy fuerte Así nos conocimos ¿Pero quién anda detrás de esa vara? El gringo ¿El gringo? Uy, ve a Tito Con 25 años y me dice Tito Y encima dice usted que no es playo No, gracias, es básicamente por lo que estoy aquí ¿Estás segura? ¿Por qué? Digo, es su fantasía y lo único que podía pensar era en Camila y en mí ¿Y? No se haga ¿Los dos sabemos lo que usted quiere? Agarrándolo de la camisa, agárralo del cuello como si fueras... Enséñeme usted, Tito Esto no me enseña nada ¡Así fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Así fuerte! ¡Así fuerte! Exacto Encontró la mata ¡Mae! Él no es Raulito, tranquilo A buenas horas me ayudas, huevón Si nos hubieran dicho que eran ellos ¡Policía! ¡Báilo! ¡Nos mías de una amiga! ¡Buena suerte! ¡Ya nos veremos, Raulito! ¡Que yo no soy Raulito! ¿De ahí? Es para que estos dos madres andan detrás de uno Má, no nos conviene Es como andar vendiendo arieganos Me compran No, 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 espere, espere, espere ¿No me quieren ayudar con una cosa? ¿Qué? 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 Están probando por un chiquito ¡Mae! ¿Por querer sigue siendo chiquito? Ese mae tiene como 50 años ¿Qué? 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 ¿Sí? Básicamente todos los diners andan atrás de ellos ¿Qué? ¡Oh, ah! ¡Hola! ¡Aló! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? 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 ¿Qué? 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 ¿Cuál? ¿Cómo se qualifica esto? ¡Qué? Gracias.